Muy buena opción. Y mire usted, Google dio a conocer hoy este prototipo de vehículo. El auto para dos pasajeros no tiene acelerador, pedal de frenos, ni siquiera volante, así como lo escuchó. Los pasajeros solo le dicen a dónde quieren llegar. Según expertos, este tipo de vehículos son más seguros que los conductores humanos y podría estar disponible para el 2020. ¿Qué tal?